Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, no estoy porque tengo la nariz así un poco atascada, así que si me notáis la voz un poquitín tomada, es por eso. Y nada, bienvenidos a esto, es otro capítulo más de Puppetier, esta aventura de Kutaro, creo que era. Hace muchísimo tiempo que no lo juego ya, pero muchísimo, creo que hasta meses y todo, porque es un lesfile bastante largo, creo, para mí. Y eso, estoy haciendo mudanza para Barcelona, de Bilbao a Barcelona, y bueno, no he podido llevármela a Play de momento, me la llevaré ahora, que ahora estoy en casa, así que nada, la llevaré en esta ronda y a ver si ahí puedo seguir grabando. Pero bueno, no me dejo ya de off topic, y bueno, vamos a empezar el acto 2, que no era el telón número 2, así que nada, muchas gracias por estar ahí y vamos al miedo a la noche. Que nos contagieo. Aquí, ¿no? Sí. Tras aventurarse en el bosque goloso y someter a su perro guardián, nuestro héroe al fin encontró la orma de su zapato, una casa llena de dulces peligrosamente deliciosos, pero aunque intentó resistirse, la tripa de Kutaro ya había sellado su destino. Pues bueno, vamos a ir a ese mundo de dulces y golosinas. 4, 43, y sin hallar, venga, vamos allá. 3, 2, 1, iniciar. De vuelta al cuento de Kutaro. ¿Perdón, hace catarro y eso? Venga, dime, doctor G o profesor G. Contemplad Villa Halloween, donde todos los fantasmas adoran los sustos. Si lograbas asustar a alguien hasta la médula es que habías hecho bien tu trabajo. Pero eso fue antes de que la diosa Luna desapareciera, y el taimado general Mono le hiciera una buena jugarreta a Villa Halloween. Expulsó al alcalde y a la fantasmagórica familia consistorial de su mansión encantada, y convirtió el edificio en un laboratorio. Y una vez asentado, Mono comenzó a hacerles cosas a los productos del pueblo. ¿Qué hacía este Mono loco? Justamente, dentro puede ser Halloween. ¿Tiene sabor de las calabazas de Mono? El primer mordisco es sublime, pero luego la galleta se desmorona. Los trozos de piedra lunar vuelven a estar en nuestras garras. El rey oso Luna estará encantado. Pagarás por esto. ¡Devuélvelos! Espera, estaría loco si se diera un poder semejante. Piensa en todos los experimentos que podría realizar. ¡No sigo rondo cerca! ¡Muño! ¡Tú ronda redonda! Yo usaré estos trozos de piedra lunar en mis experimentos. Ahora haz como un plátano y vela a él. Vale, como está Kukaro. Nadie hace chistes como ese y sobrevive. ¡Ya te pillaré! Picarina. ¡En cuanto encuentren mis pies! ¡Esto sí que da yo-yo! ¡Qué grande! ¡Ures querubines rellenos! ¡Qué vergüenza que os hayáis dejado cebar como cerdos! ¡Ya nos gritarás luego! ¡Ese simio ha oído con los trozos de piedra lunar! ¡Es terrible! ¡Esas piedras tienen el poder de devolver la magia y los recuerdos! ¡Pero ahora la habéis liado, barba! ¡Kukaro es un chico especial! ¡Especialmente estúpido! ¡No nos riñas! ¡Si quieres que te ayudemos, devuélvenos a la normalidad! ¡Oh, pero la magia solo puede deshacer magia! Puede que os hayan hechizado para comer esos dulces, pero los dulces en sí no estaban hechizados. Si comes como un perdo, engordas como tal. ¡Espera! ¿Qué me dices? ¿No puedes arreglarnos? ¿Seremos rechonchos para siempre? ¡Dije que la magia no puede ayudaros! ¡Vosotros habéis engordado, vosotros adelgazaréis! ¡No puede ser tan fácil! ¡Las cosas nunca son fáciles! ¡Y me aseguraré de que esto no lo será! ¡Ajada! ¡Bruja! ¡Ajada! ¡Ferreditos! ¡El tiempo es oro! ¡Qué bueno! ¡Solo necesito la piedra lunar y Calibrus! ¡Solo necesito eso! Bueno, siempre puedes retirarte y quedarte como bruja fea y patética para siempre. ¡Indiano! Así que la bruja es quien mueve los hilos. Este bocadito asombrosamente jugoso me será muy útil. ¡Ajada! Aquí vienes a trabajar el juego. Es prácticamente precioso. La sabrosa trampa de mono convirtió a nuestro pobre héroe en el señor de la grasa. De canijo... A botijo... ¡Ajada! ¡Necesitamos una dieta! ¡Rueda! Bueno, quizás sea mejor decir que se precipitó hacia un futuro más ligero, michelines aparte. ¡Eso es, Kutaro! ¡Estás atrecozando! ¡Kutaro tenía kilos de sobra y demolía rocas, puentes y enemigos. Su cuerpo circular era como un microcosmos de sus esfuerzos. ¡Au! ¡Au! Como si un mini Kutaro estuviera cortando las capas de grasa con Calibus. ¡Ah! ¡Tu peor enemigo eres tu mismo! ¡Mierda! Vamos al tío fuera del tiempo a repetir. Dios mío. Venga, dame una cabeza. Venga, vamos. Dios mío. ¡Joder! Y eso hizo... Es un collazo, tienes que repetirlo, ¿eh? Aunque mole mucho. Bueno, quizás sea mejor decir que se precipitó hacia un futuro más ligero, michelines aparte. ¡Eso es, Kutaro! ¡Estás adelgazando! Kutaro tenía kilos de sobra y demolía rocas, puentes y enemigos. Su cuerpo circular era como un microcosmos de sus esfuerzos. Como si un mini Kutaro estuviera cortando las capas de grasa con Calibus. Tu peor enemigo eres tú mismo. ¡Tienes buena pinta! ¡Sigue así! La historia de la humanidad se puede trazar desde nuestras cinturas. La agricultura y el almacenaje de comida separaron a los hombres en rechonchos y pobres. Llamadlo... Grasocracia. Para precisar la división entre gordos y no gordos, alguien tuvo... A ver, voy a un checkpoint. A ver, no, no. No le puedes hablar, no. La historia de la humanidad se puede trazar desde nuestras cinturas. La agricultura y el almacenaje de comida separaron a los hombres en rechonchos y pobres. Llamadlo... Grasocracia. Para precisar la división entre gordos y no gordos, alguien tuvo la idea de racionar la comida. Lo llamaron... Comunismo. ¿Queréis comida? A la cola. No seáis como esos grasócratas insalubres. Pero el comunismo acabó perdiendo. No había plan quinquenal que pudiera con la tentación de tanto caviar y vodka. Costó lo suyo, pero Kutaro perdió esos kilos. Joder, que no habrá piso. Si quitarse ese peso de encima, pudo colarse y ocupar de nuevo su puesto entre los héroes. ¡Sí! ¡Genial! Lo que parecía una amistad inquebrantable antes de la dieta, peligraba después de la misma. ¡Ope! Lo digo en serio. ¿Y yo qué? Todavía tienes mi otro vestido, ¿no? ¿No? Me puedo cambiar rápidamente entre escenas, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, ¿intentas arruinar mi carrera? No mola. Tengo una imagen que mantene. ¿Sabes qué? Dile al jefe que ya he llamado a mi agente. ¡Yo a mi abogado! ¡Díselo! Venga, bolos. Siguiente frase. Está grabando todo, ¿no? Creo que sí. Sí, vale. Después de aquella panzada de esfuerzo descomunal de adelgazamiento a autoimpuesto, Kutaro volvió a Villa Halloween. Oh, esto está mucho mejor. Ya me veo los pies. ¡Dadme caramelos o morir! Creo que Halloween no funciona así. El monstruo o calabaza atacó con feroces géiseres de relleno de nata. A este ritmo, Kutaro y Picarina iban a acabar ahogándose. Si quitamos la nata del tejado, puede que consigamos devolver la casa a la normalidad. Joder, es que hace tanto que no juego ya. A ver, necesito algo para subir. Ah, vale. ¿Cómo era? ¿Así? Sí. Vale. Joder, no va a correr los controles ni de nada, ¿eh? Así que, perdón, si huevos muy mal... ¡Me encuentro mal! ¡No había visto tanto vómito desde mis días de universitario! ¡Tócame de aquí! ¡Ah, no! ¿Ves el jugo? ¡Allí reboten las calabazas! ¿Qué pasao? ¡Dadme caramelos o morir! Creo que Halloween no funciona así. El monstruo o calabaza atacó con feroces géiseres de relleno de nata. A este ritmo, Kutaro y Picarina iban a acabar ahogándose. Me encuentro mal. ¡No había visto tanto vómito desde mis días de universitario! ¡Sócame de aquí! ¡Ah! ¡No escaparéis! ¡Están matando las casas! ¡Arréglalo y podremos seguir! Vale, a ver. ¡Cabeza, cabeza, cabeza! Esta es el tren. Chuku, 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 chuku. ¡No! Sube como la marea, ¿no? A ver, ¿por aquí cómo? ¡Ah, vale! ¡Ay! ¡Pero está el estornudo! ¡Ay, perdón! Venga, ahora ya. ¡Os chaparé a todos! ¡Oh, no! ¡El suelo se hunde! ¡Date prisa! ¡Te darás de bruces contra la nata! No había refugio alguno para nuestra intrépida pareja. Villa Halloween era un lugar peligroso. ¡Oh! ¡No hay salida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Plutano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cómo me mola! ¡Ostras! ¡Puff! ¡Hasta la pobreza! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Suscríbete! Vamos, vamos. Ahora estáis acabados. ¡Corre, Jutaro! ¡Es una avalancha de nata! A mí las nata son los que me gustan mucho, pero otros estarían encantados. De una avalancha de nata. Ahí está. Los dulces no me importaría. Una avalancha de dulces. Una avalosina. Deliciosas. Bien, bien, bien. No tengo estos caramelo. No tengo estos caramelo. ¿Esas cosas pegajosas son caries? Seguro que duele si las atacas. No hay caries estas, ¿no? No. En esa fring en medio no se puede lanzar una bomba. ¡Ahora! ¡Lanza una bomba a la caries! Esas. Toma y caries. Que grande. Os atraparé para siempre. Oh, que bonito. Esta vez el monstruo Calabaza mantuvo la boca cerrada. No dejó el más leve resquicio para que saliera nada. Estaban atrapados. Apartémonos de los dientes. Sí. Vale, te mata, te mata. ¡Ahora! ¿Esto? Ah, vale. Qué guay. Es que el diseño es... De eso se juega igual más bonito que he visto en mi vida. O que he jugado al menos. De verdad. No estoy exagerando. Artísticamente es una burrada. Se han dejado aquí... Esto parece una hermosa y blandita caries. ¡Destrózala! Los de... Japón estudio de Japón. De Sony. Se han dejado la posta aquí. Supongo que la moraleja es que tengas cuidado con lo que comes. Si no, la comida puede acabar comiéndote los dientes. La verdad es que nos tragan mogollón. Tigres, serpientes, ballenas y ahora una calabaza. Vemos más estómagos que un gastroscopio. Venga, ahí está. Perfecto. Vámonos. ¿Cómo está mi picarina? ¿Otra vez? Parece que necesita otro trabajito dental. Recordad. Las caries producen mal aliento. Enfermedades en las encías. Pérdida de audición y finalmente la muerte. No olvidéis ir al dentista. Pérdida de audición. Esto es nuevo. Vale. Dímelo antes. Vale. Tengo acordado cómo se rodaba. jajaja. Awww. No perdamos la cabeza. No perdamos la cabeza ahora. Toma ahí. Oh. Cabeza fantasma. Venga. No, no está pensando. Bueno, da igual. Tenemos la cabeza. Ahí vamos. Hola, Caries. Bien, bien. Venga. Venga. No, doble salto. Aquí quedan pocas caries, muchas caries tiene yo. Creo que esta va a ser la última. ¿Nos puede dar una cabecita o qué? Me vendría bien una. No está la cabeza. Muertos. Ay, Dios mío. No habrá que empezar desde el principio, ¿no? Es que eres más torpe en este juego, Dios mío. Gracias a que en Villa Halloween no había dentistas, Kutaro y Picarina se evitaron un buen mordisco. Por más picaré. Ahora, lanza una bomba a la caries. Esto es muy rápido. Ya se hace muy largo. Ah, que se ve como va. Y no dejó ni el más leve resquicio para que saliera nada. Estaban atrapados. Apartémonos de los dientes. Esta parece una hermosa y blandita caries. ¡Destroja! Venga, vamos, 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 vamos. Sois unos monstruos. Supongo que la moraleja es que tengas cuidado con lo que comes. Si no, la comida puede acabar comiéndote los dientes. La verdad es que nos tragan mogollón. Tigres, serpientes, ballenas y ahora una calabaza. Vemos más estómagos que un gastroscopio. Si nos traga a todo el mundo. ¡Ay! Dentro. Acá está. Venga. Otras por dentro. Recordad. Las caries producen mal aliento. Enfermedades en las encías. Pérdida de audición y finalmente la muerte. No olvidéis ir al dentista. ¿Pérdida de audición? Eso es nuevo. Y muerte también. Oh. ¿Tiene doble salto cutaro o no? No. ¡Allá vamos! ¡Hola, caries! ¡Hola, caries! O sea que estamos arreglándonos bien. ¿Ves el castigo que le esperan los glotones? Lo decía por experiencia. No. Coge la cabeza. Coge la cabeza. Venga. Dentro. Siguiente. Ya paso de los cristales de luna. Que le den por saco. Solo me dan problemas. Como el constipado que tengo ahora. No. Joder. Ah, manda. Eso te mata. Ah, no lo había dado cuenta. Venga, vamos allá. Gracias a que en Villa Halloween no había dentistas, Cutaro y Picarina se evitaron un buen mordisco. ¡Os masticaré! ¡Ahora! ¡Lanza una bomba a la caries! Os atraparé para siempre. Esta vez el monstruo Calabaza mantuvo la boca cerrada y no dejó ni el más leve resquicio para que saliera nada. Estaban atrapados. ¡Apartémonos de los dientes! ¡Apartémonos de los dientes! ¡Esto parece una hermosa y blancita caries! ¡Destrópala! ¡Sois unos monstruos! Supongo que la moraleja es que tengas cuidado con lo que comes, si no, la comida puede acabar comiéndote los dientes. La verdad es que nos tragan mogollón, tigres, serpientes, ballenas y ahora una calabaza. Vemos más estómagos que un gastroscopio. ¿Otra vez? Parece que necesita otro trabajito dental. Recordad, las caries producen mal aliento, enfermedades en las encías, pérdida de audición y finalmente la muerte. No olvidéis ir al dentista. ¿Pérdida de audición? Esto es nuevo. Siempre pasa igual con esos. No, no. Venga, venga. Vamos, vamos. Coño, va, rojo. Coño, va. Lo decía, por experiencia. No? No? Venga. pero como te mata eso y 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 ¡Nébula! ¡Oh, qué bonita! Qué bonita la bala Soy Nébula Nébula oblongata Vagabunda existencial del cosmos del alma Pero prisionera de los bucles carnales de mi nacente adolescencia ¿Eres una fantasma? Lo somos todos en Villa Halloween La gente insiste en que soy la hija del alcalde Pero están engañados por una ilusión No se dan cuenta de que soy un rayo abrasador En una galaxia oscura Expulsada por los dioses Y maldita con esta jaula que vosotros, idiotas ordinarios, llamaríais cuero Muy bien Bueno, si eres la hija del alcalde, quizá hayas visto a un tipo Bueno, a un mono Nos ha berlado nuestras cosas y queremos recuperarlas Sí El Simino está realizando experimentos en la mansión encantada del centro del pueblo El lugar al que llamo Hogar literal Bueno, Kutaro ¡Vamos! ¡Esperad! ¡¿Qué?! ¡No hagas eso! El general mono ha transformado la mansión encantada en un laboratorio Es un horrendo crisol de hojalata y hierro Un portentoso laberinto de tubos y pinturas Poner un pie en el interior sería como activar el martillo de vuestra perdición Salvo, claro está Que entréis por la puerta impronunciable ¿Impronunciable? ¿La acabas de pronunciar? Supongo que sabes dónde está Sí, era mi hogar literal ¿Podrías esto enseñárnosla? No Mono me robó la llave de la puerta impronunciable ¡Claro! Pero no la del alcalde ¡Vale! ¡Genial! ¿Dónde está el alcalde? En el único lugar en el que te puedes deshacer de los sagrados ropajes de la mortalidad sobre el puente dorado que separa la vida de la muerte ¡Vale! ¿Me lo traduces? ¡En el cementerio! Bueno pues parece que en el siguiente capítulo habrá que entrar en ese hogar literal En el final Y debemos pegar por la llave Cutaro derribó al temible monstruo y liberó hasta la última alma que estaba en garras del engendro ¡Bien por Cutaro! Las almas que liberó volvieron a casa 300, más de 300 almas ya hemos liberado Un montón debido a las ruedas que hemos hecho al principio Así que nada, el siguiente capítulo que creo que es el final del acto 5 ya Creo que en total son 7 actos Y bueno, el siguiente será el último capítulo Que será, bueno, trofeo, gran buscador de almas Será el de intentar derrotar al mono Así que nada, muchas gracias por el apoyo Vamos a darle hacia atrás Que luego... Saltar spoiler Así Y nada, espero que os haya gustado este capítulo Espero que hayáis pasado un rato entretenido Yo lo he pasado muy bien Y nada, voy a seguir grabando Que a ver que tal termina A ver si podemos vencer a ese maldito mono Ahora que hemos bajado ya de peso Y nada, muchas gracias por el apoyo Un fuerte abrazo a todos Cuidados mucho y... Nos vemos